Hola a todos, bienvenido a PCLODEN3D School. Vamos a continuar con nuestro curso de creación de un videojuego con Blender Unreal. En la última sesión habíamos hablado sobre el tema de la animación de los ciclos de caminar y en esta vamos a hacer como voy muy 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 justito de tiempo pero quiero que hoy tengáis material antes de la videoconferencia que vamos a hacer en directo voy a hacer un ciclo de salto para que también tengamos un poquito más de información que vosotros podáis practicar un poco cómo hacer el tema de más animaciones más acciones y bueno en este el personaje final ya le he metido lo que es el skin de la ropa hay una parte de aquí entremedia pero no tengo tiempo de arreglarlo con el pesado arregle los brazos la pierna y tal pero está justo la cintura me atraviesa y tengo que terminar de arreglarlo pero bueno ya tenemos aquí lo que es la el traje que lleva vamos a poner a ver qué es lo que estaba haciendo o le quería ponerlo en modo render pero me parece que no en el render todavía no tenemos iluminación pero ya tenemos el primer skin igual pintado un poquito con hot painting vamos a dejarlo estar a más o menos a una distancia así así que listo muy bien vamos a coger y vamos a hacer un pequeño ciclo de de salto recordad que todo esto es para que os quedéis en casa puedo ser todo lo pesado del mundo y si lo lamento mucho pero si no os gusta que os lo diga no pasa nada coge y quita y el vídeo como queráis pero de verdad que lo único que importa es que os quedéis en casa que no la liemos más que demasiado está pasando ya así que centraros en si os interesa estar trabajando mandarnos la información la bajita información tenéis todo lo que los datos del proyecto el enlace al discord para que sigáis el proyecto tener una lista de reproducción se había entrado en este vídeo por casualidad o lo que sea tenéis no sé si este es el el capítulo número 13 la sesión número 13 que hacemos o sea tenéis bastantes vídeos para poder ver para poder practicar desde el principio y nada en el disco tenéis para el disco que hemos puesto es para que podáis ver todo lo que están haciendo el resto de compañeros y nosotros iremos poniendo cosillas conforme yo vaya teniendo un poquito de tiempo vale vamos a centrarnos ya en lo que es el tema del salto vamos a coger la base que tenemos aquí de bueno tendríamos la base de caminar pero esta no vamos a utilizar la base de caminar sino que vamos a utilizar la base de idol que es donde nosotros este era muy muy sencillo pero teníamos la base de esta pose que es la que va a tener neutra a nuestro personaje le damos a duplicar y cambiamos el nombre y vamos a ponerle ya cero uno porque podemos tener varios actos le vamos a dar aquí a guardar y me voy a quedar únicamente borro le doy control y me quedo únicamente con la el frame inicial vale vamos a dividir como siempre vamos a ir post to post pose a pose principal de nuestro personaje empezamos con la pose neutra el personaje sabemos que va a estar abajo luego arriba luego otra vez abajo eso es un salto no es otra cosa pero para que quede mejor no solamente vamos a hacer eso sino que también vamos a coger y vamos a hacer que nuestro personaje anticipe el salto es decir coja fuerza de una manera podemos hacerlo o agachándose de todo nuestro personaje agachándose y luego salte o podemos coger y en vez de hacer que se agache y salte podemos hacer que se agache un poquito pero aparte de eso que gire que tenga que eche el brazo un poquito hacia delante y que levante primero en vez de levantar las dos piernas a la vez levante primero una y luego otra vamos a poner aquí el auto key que no estaba puesto y vamos a hacerlo de esa manera bueno puedo dibujarlo también aquí para que lo tengamos con referencia no sé si tengo el anterior no hay ninguno bueno pues más o menos para que tengamos una idea de qué animación vamos a hacer lo primero que voy a hacer es mi personaje va a estar en esta pose neutra con las piernas un poquito así brazo por aquí la siguiente pose que vamos a hacer va a ser que él va a bajar el centro de gravedad un poquito vamos a echar la columna un poquito va a girarse y el brazo este el izquierdo lo vamos a echar hacia delante y este lo vamos a echar un poquito hacia atrás que no se va a ver muy bien demasiado lo estoy haciendo cada vez más pequeño después de eso pega el salto va a intentar levantarse esta pierna va a estar un poco tocando pero ya va hacia arriba el brazo este es el que va a ir desde abajo hacia arriba y este va a ir hacia delante evidentemente el centro de gravedad va a subir cada vez lo voy haciendo más pequeñito como este es el brazo que ha bajado y el que tiene la fuerza vamos a el personaje en sí va a estar apoyándose sobre esta pierna esta ya la va a tener en el aire los brazos los vamos a tener ya levantados posiblemente la cabeza en vez de estar recta estará un poquito mirando hacia abajo y cuando llega hacia arriba tenemos la pose como el tope de arriba del personaje en el que vamos a tener las piernas encogidas las dos está en el aire el cuerpo lo vamos a tener con los brazos o abiertos o un poquito hacia delante bueno depende cómo lo hagamos la columna si lo vemos desde el lateral va a estar así girada y los brazos van a estar así algo así las piernas de esta manera y vamos a hacer la descoordinación primero subo una pierna esta está a esta altura y esta llega un poquito más tarde y después al revés esta pierna es la que baja primero es como si dijéramos hacemos una simetría esta es la que baja primero esta se mantiene en el aire el cuerpo más o menos va a estar que va a ser muy similar a la que tenemos aquí a esta pero simétrica y después de eso lo que hacemos es que llega esta a esta pierna por la otra llegará se apoyarán las dos están apoyadas las dos no está está todavía con una altura alta de lo que es el centro de gravedad porque todavía no ha llegado a bajar los brazos los mantengo todavía arriba este que está cayendo los brazos estarían un poquito más arriba creo yo y esto es lo mejor si vais a hacerla yo no me lo he hecho pero más o menos he estado dibujando y haciendo pruebecillas podríamos habernos grabado tener una referencia de nosotros saltando e intentar luego hacer los dibujitos por encima de nuestro personaje sería lo ideal es lo que se lo hace en la animación pero con el tiempo que tenemos poquito poco hemos podido hacer así ¿vale? una vez que hace eso con el propio peso está más abajo o podemos hacer que esto este esté más abajo creo yo y luego ya recupera un poquito la altura los brazos llegan después por lo que caen por el propio peso y luego recuperamos una posición recuperamos a la pose normal la que tenemos ahí un poquito de lío pero esto es que tenéis que hacer vosotros vuestras propias pruebecillas vamos a dividir aquí voy a ver si puedo es que tampoco los dibujos que he hecho yo lo tengo en la cabeza y ya está no pasa nada vale pues vamos a coger y lo que decíamos empezamos con la pose principal nos pasamos aquí y voy a agachar este brazo voy a dividir aquí el visor y que tenga espacio suficiente como para poder ver desde el lateral nuestro personaje vamos a girarlo esto lo voy a echar la mano lo voy a echar hacia delante y va a ir hacia acá vale más o menos así este lo he hecho hacia atrás tengo que cuidar que no me atraviese el suelo pero bueno es que es difícil difícilmente voy a poder evitar eso también vamos a hacerlo así tenemos de esto luego podemos forzar más probarlo tengo aquí vamos al siguiente y el siguiente recupera voy a coger y los pies en sí bueno este el pie vamos a hacerlo que se gire un poco y se abra un poco la rodilla el siguiente vamos a hacer que está ya esto vamos a recuperar el brazo este hemos dicho que vuelve un poquito de esta posición vamos aquí y por detrás porque al final va tirando un poquito nuestro personaje esta pierna empieza a levantarse bueno el centro de gravedad se levanta un poco esta pierna empieza a levantarla y esta mano puedo tomar impulso un poquito ya hacia adelante a ver si más o menos hacemos así la cabeza está girada creo que algo ahora terminaremos de arreglar porque esto ya como os comento el tema de hacer todo lo que son las acciones es más que nada ir modificando ir haciendo diferentes pruebas hacíamos que este tenía el peso ya estaba en el siguiente frame esto estaba más en el aire esto lo el pie está apoyado dentro esto es aquí este pie vamos a limpiarle ya tanto en el talón por aquí levantado a la pierna es normal que los personajes que tienen las piernas cortas se atraviesen y en videojuegos es normal que se atraviese la malla no importa tanto como estábamos diciendo esto pega el salto no sé si ahora tendré que mover este pie pero lo que pasa es que al tenerlo así me falta un poco de potencia no sé si el salto va a quedar muy corto este brazo ya tiene que estar hacia arriba vamos a echarlo así para adelante y este salto también tiene que estar de brazo perdón también tiene que estar hacia arriba el cuerpo habíamos dicho que iba a estar como muy giradillo aquí aquí recupera un poco ahí la cabeza ponemos y ahora en el siguiente ya está en el aire limpiamos aquí limpiamos talón levanto esto va a estar más arriba todavía más arriba y los brazos y ahora la siguiente habíamos dicho que estaba cayendo era como esta pero simétrico simétrico y el siguiente es ya con los dos abajo que bueno puedo copiar este simétrico pero los brazos todavía los tengo que tener más arriba porque vienen de vienen de eso desde arriba el cuerpo ha caído primero entonces cae el cuerpo primero y luego van los brazos y este así ahora moveré también que no he estado moviendo las manos aquí voy a abrir un poquito más y esto y esto igual así y así vamos a pegar el simétrico y el simétrico igual el cuerpo vamos a hacer que no esté tan girado porque esto es para la preparación sí que tiene la caída vamos a girarlo un poquito menos esto hacemos así y la mano esta voy a colocar evidentemente un salto cortito el salto pequeño y de aquí tenemos este vamos a meter todos los frames por aquí y de este copiamos y pegamos vamos a poner voy a guardar uno más lo tengo guardado aquí vamos a aumentar el tiempo en vez de ponerle al sería 18 para que tenga un salto doble 17 y vamos a probar demasiado demasiado pequeño vamos a ponerlo esto 34 voy a hacer voy a subirlo un poquito más porque aunque tiene piernas es cortito nuestro personaje pero en este debería de estar vamos a subir aquí la pierna es que tiene la pierna muy corta vamos a subirla esto un poco más esta más es que no llega es que no llega vamos a dejarlo prácticamente así para que tenga un poquito más de altura y ahora en el siguiente vamos a subirlo lo subimos más si comprobamos ahora mismo que es lo que va a pasar vale ya ha saltado un poco más pero yo quiero lo mejor que este espacio que tenemos cuando está aquí se mantenga un poco más un poquito más de tiempo todo esto lo voy a mover unos cuantos frames todos los frames que tengo aquí los voy a duplicar para que se mantenga un poquito más y esto lo voy a bajar para que el espacio que hay entre estos frames y estos aquí me he equivocado antes de moverlo tengo que seleccionarlo todo si no no me deja si no estoy moviendo una y otro me lo dejo entonces ahora sí duplico aquí y como decía esto me va a hacer que me mantenga durante un rato y después baje vamos a aumentar se mantiene un poco pero ahora lo que vamos a hacer es que esto aquí pues cuando llega arriba este va este va a llegar un poquito más tarde lo voy a mover un poquito después y el brazo este que lo tengo aquí voy a hacer que también suba un frame después la columna que lo tengo aquí voy a hacer que esté girando todavía un poco y luego también entremedia cuando está subiendo cuando ya está aquí pues entremedia vamos a hacerle que este frame final sea un poco diferente esto lo voy a mover para acá pero aparte vaya así el cuerpo vamos a hacer que cuando esté arriba tenga un leve movimiento creo que me he equivocado ahí y la pierna cuando está ya arriba vamos a hacer que siga subiendo un poquito y esta se mueva también y ya tenemos un poquito más de variedad a la hora de hacer esto que se mantiene ahí o cuando incluso cuando baja podemos hacer que también cargue un poquito más que se mantenga es decir este vamos a hacer que seleccionamos todo y voy a mover esto un par de frames y aquí duplico selecciono todo dejarlo un poquito más para que coja un poquito más de fuerza esto va a seguir moviendo esto va a seguir cargando un poquito más el brazo vamos a tener aquí un poco que está cargando el salto a lo mejor también puede ir más rápido de aquí a aquí que como veis hay muchísimas cosas que podemos ir haciendo para que quede mejor y para ir afinando cada uno de los procesos desde aquí vamos a hacerlo un poco más cerca quito este veis ahora el salto llega antes carga un poquito salta se mantiene un poquito y baja y ya tenemos otra 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 acción en este caso un salto pequeño porque nuestro personaje en este sentido este personaje en concreto no va a tener fuerza como para bueno fuerza que va a hacer saltos muy pequeñitos va a hacer otro tipo de cosas que sobre todo va a utilizar los brazos porque es lo que tiene con más fuerza pero habrá otros personajes que si salten mucho más y entenderéis por qué más adelante vale pues bueno aquí tenemos nuestro salto espero que os haya gustado esta tarde tenemos el directo que si lo veis después lo que es la la sesión no pasa nada porque en la lista de reproducción estará justo después de este vídeo así que si lo veis en diferido no pasa absolutamente nada continuar practicando espero que os estéis gustando y que le estéis sacando un poquito de partido al menos que algunos sé que sí que se están entreteniendo y que están desconectando un poquito de toda esta circunstancia y nada darle mucha caña y nos vemos en la sesión de directo y en los siguientes vídeos un abrazo